Claramente hay una crisis, claramente los mercados están bajando con fuerza y las empresas más importantes del planeta están viendo sus acciones en caída libre. Ahora vamos a ver cómo sacar provecho de esta crisis y vamos a ver qué acciones podemos comprar cara al 2023 para sacar provecho y poder generar una rentabilidad en el mundo de las acciones. Así que si estás preparado vamos a comenzar. No quiero que perdamos ni un solo segundo para que saques el máximo provecho de esta formación, por lo tanto lo primero que deberíamos preguntarnos es si hay una posibilidad real de beneficiarnos de esta crisis. La respuesta claramente y directamente a esta pregunta es que sí, pero lo que deberíamos preguntarnos es cómo vamos a sacar rentabilidad de los mercados y de esta crisis que estamos viendo actualmente. Por eso a lo largo de este vídeo voy a estar compartiendo contigo información súper importante para elegir algunas empresas con mucho potencial. Dicho esto también es importante que sepas que deberías entender cómo funcionan los mercados y no estar invirtiendo sin tener el conocimiento adecuado. ¿Por qué creo que es una gran oportunidad para beneficiarnos? Porque cuando los mercados están al alza lo que estamos haciendo es ver cómo los mercados se vuelven cada vez más y más caros. Sin embargo, cuando los mercados están a la baja lo que en realidad estamos teniendo es una buena oportunidad para comprar acciones con un gran precio de descuento. Antes de hablar de las acciones lo segundo que quiero sugerirte es que tengas mucho cuidado con el momento en el que estés viendo este vídeo. ¿Por qué te digo esto? Porque hace unos años Bill Gates había predecido que estábamos ante una situación muy drástica y muy grave que podíamos ver una recesión muy importante en los mercados. A lo largo del 2022 Michael Burry había predecido que estábamos ante una crisis muy similar a la del año 2000 cuando explotó la burbuja del punto com. Sin embargo, si estás viendo este vídeo en el 2023 la situación ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Michael Burry y Bill Gates estaban hablando de una crisis los mercados se encontraban en una fase en crecimiento. De hecho Michael Burry dijo que la bolsa iba a seguir cayendo en junio del 2022. Pero si estás viendo este vídeo a lo largo del 2023 te habrás dado cuenta que la bolsa ha caído con más fuerza. Por lo tanto la situación económica y el precio de las acciones como lo vas a ver en unos minutos ha cambiado muchísimo desde el momento en que estas noticias de Michael Burry y de Bill Gates han salido a la luz. Así que lo que voy a enseñarte a continuación es saber cómo interpretar esta información. Y cuando se trata de catalogar las acciones las podríamos dividir en muchos grupos de diferentes maneras. Podríamos dividir las acciones por sectores tecnológico, farmacéutico, podríamos hablar de sectores de la comunicación, del sector de las finanzas. Pero una manera simple que puedes dividir a las acciones es en dos grupos. El grupo número uno van a ser las acciones de baja volatilidad y por otro lado las acciones de alta volatilidad. De esta manera podríamos identificar cómo crear un portafolio muy simple. Nuevamente hay miles de maneras de agrupar las acciones. Podría ser por capitalización grande, mediana y pequeña. Podríamos hablar incluso de el valor de empresa respecto a sus ventas. Hay infinidad de maneras. Sin embargo cuando hablamos de la volatilidad es una manera muy simple de entender cómo van a funcionar la gran mayoría de las acciones. Por un lado tenemos los ciclos económicos. Podríamos decir fácilmente que a veces el mercado está al alza y la economía está en desarrollo y posterior cuando el mercado empieza a perder fuerza hablamos de que el mercado entra en una crisis. Ahora cómo afecta esto a las acciones que podemos comprar. Por un lado verás acciones que tienen una baja volatilidad y por lo tanto cuando el mercado está al alza suben con menos fuerza. Pero también cuando las acciones están a la baja estas acciones caen con menos fuerza. Por el otro lado tenemos acciones de alta volatilidad y lo que hacen es subir con más fuerza respecto al mercado pero cuando el mercado entra en crisis estas acciones caen con más fuerza teniendo un impacto mucho mayor en tu portafolio. Y la pregunta que deberías hacerte en este momento es cuál de estas acciones es mejor. Deberíamos invertir en acciones de baja volatilidad o de alta volatilidad. Y la respuesta es muy simple y muy personal. Si te gustan las acciones y no tenés miedo de ver cómo tu portafolio baja un 3%, un 5% en una semana o un 20% al cabo de 6 meses posiblemente te sentirías cómodo invirtiendo en empresas de alta volatilidad. Pero por el otro lado si realmente te da pánico y quieres invertir de una manera más estable, más relajada seguramente las acciones de baja volatilidad son las acciones que van a jugar un mejor papel en tus inversiones. Ahora voy a hablarte de qué acciones son de baja volatilidad y cuál es de alta volatilidad para que puedas invertir. Si estás aquí porque te apasiona el mundo de las inversiones y lo que buscas es generar un segundo ingreso que te permita vivir de una manera mucho más tranquila y segura, te voy a sugerir que te suscribas al canal y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando estamos subiendo material de alta calidad como el que estás viendo en este momento. Lo que también deberías tener mucha atención es a las noticias que estamos recibiendo hoy en los mercados. Como puedes ver aquí en pantalla Google, Meta, Amazon han despedido a más de 10.000 empleados. Anteriormente te decía que debíamos analizar si esta información era buena o mala para nosotros. Lo más importante que deberías saber es que las empresas tecnológicas contratan a muchos desarrolladores cuando la economía está en crecimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante estar a la tendencia y estar con las últimas novedades en sus negocios. Sin embargo en época de la crisis todo se realentiza y es normal que las empresas tecnológicas despidan a muchos empleados. Analizando entonces esta información si el hecho de que Google, Amazon, Meta están despidiendo personas y las acciones están bajando para mí es una buena oportunidad para invertir. ¿Por qué? Nuevamente yo me siento muy cómodo invirtiendo en empresas de alta volatilidad y como vas a ver en unos minutos las empresas tecnológicas ofrecen muy buenas oportunidades cara al futuro. Así que por un lado tenemos las empresas de alta volatilidad. En este caso podemos decir que tenemos empresas tecnológicas y podremos también encontrar aquí a las empresas financieras. ¿Qué ejemplos de empresas tecnológicas tenemos? Tenemos el caso de Google, tenemos el caso también de Facebook. En el caso de las empresas financieras tenemos a empresas como Visa o empresas como Mastercard o empresas que viven de los intereses y de los préstamos a sus clientes. Como ya hemos visto anteriormente estas empresas suelen subir con fuerza y suelen caer con mucha fuerza pero teniendo en cuenta que estamos ante una crisis porque hemos visto como están cayendo los mercados sabemos que estamos comprando acciones muy económicas y que es simplemente una cuestión de tiempo para que estas empresas de alta calidad y de una muy gran capitalización pasen a dar rentabilidades en el mediano y en el largo plazo. Recuerda que es importante que sigas un plan de inversión que sepas cómo diversificar y tener una idea clara de cómo crear una cartera profesional de inversiones. Ahora por el otro lado tenemos las empresas de baja volatilidad. En este caso son empresas que no se ven muy afectadas por la crisis. ¿Por qué? Porque el consumo de sus productos sigue siendo muy estable. En este caso podemos nombrar dos empresas como es Coca-Cola y como es también Procter & Gamble. En el caso de Coca-Cola creo que no necesita introducción es una empresa que vende más que nada gaseosas o refrescos y por el otro lado Procter & Gamble es una empresa de consumos básicos. Sabemos que con crisis o sin crisis la gente va a seguir luchándose, bañándose, limpiando la casa y cambiándole los pañales a los niños. Empresas como Procter & Gamble venden este tipo de productos y hace que su consumo sea muy estable y por lo tanto el precio de sus acciones se mueve con mucho menos volatilidad que lo que se mueve el mercado. Seguramente estás teniendo una idea mucho más clara de cómo invertir. Si es así te voy a invitar a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir información de cómo invertir en los mercados de una manera seria y profesional para generar una rentabilidad. Pero la parte más importante es la parte de los datos que vamos a analizar a continuación mirando nuestras gráficas y para entender cuál es la gran posibilidad y la gran ventaja que podemos sacar de las acciones en el 2023 y cómo aprovechar esta situación. Vamos a analizar rápidamente lo que está sucediendo con el precio de las acciones. En este caso estamos viendo a Amazon. Amazon a finales del 2021 cotizaban un precio alrededor de los 190 dólares. Hoy actualmente vemos el precio de Amazon en 88 dólares. No voy a entrar en detalles pero quiero que te des cuenta que si la empresa está manteniendo sus ventas y está medianamente manteniendo sus ganancias, estamos ante una empresa que no ha perdido el 50% de su calidad. De esta manera date cuenta que comparado a unos meses anteriores estamos comprando una empresa de mucho capital, de mucho recorrido a menos del 50% de su valor. Mi pregunta en este momento ¿piensas que Amazon ha perdido el 50% de sus ventas, de sus clientes y de sus ganancias? Seguramente la respuesta es no. Por eso nos encontramos ante una muy buena oportunidad. En este caso estoy mirando el valor de Visa. Visa es una empresa financiera y el precio de la acción cotizaba alrededor de los 250 dólares y ha visto unos mínimos de aproximadamente 175 dólares. Aunque la empresa no ha bajado tanto como lo ha hecho Amazon vemos que también ha tenido un retroceso muy fuerte y seguramente la misma lógica la podríamos aplicar aquí. No se han visto sus ventas y sus ganancias tan afectadas como lo podemos ver en el precio de la acción. Nuevamente se presenta una nueva oportunidad de comprar acciones a precio descontado. En este caso estamos viendo el precio de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa de productos cíclicos y por lo tanto se ve mucho menos afectada. Si mirabas el precio de Amazon que había caído más de un 50% Coca-Cola en su caso particular llegó a cotizar en los 67 dólares y caer solamente a los 54. Y como puedes ver en el caso de Procter & Gamble sucede algo muy similar a lo que pasó con Coca-Cola. Vemos que el precio de la acción llegó a cotizar alrededor de los 165 y actualmente se encuentra en 150 con un mínimo marcado en 123. Por eso ahora puedes ver claramente cuál es la diferencia en invertir en acciones de baja volatilidad que son empresas más bien de consumo constante y empresas como las tecnológicas o las financieras que tienen un impacto y una caída mucho más dura en momentos de crisis. Ahora sí que tienes una idea mucho más clara de cómo invertir. Si de verdad aprendiste algo con este vídeo te voy a pedir un me gusta a modo de agradecimiento pero quiero saber qué acciones te interesan invertir. Por lo tanto dejame un comentario y decime qué acciones te están gustando cara al 2023 para invertir en tu portafolio. Y para que sigas aprendiendo te voy a dejar aquí un par de vídeos más para que continúes con tu formación.